Música Oigan, les traigo una adivinanza ¿Cómo se le llama a un perro que tiene fiebre? ¿Hot dog? Ja, 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 ja Mamá, te puedo decir algo seriamente La mera neta, cuando cocinas tú No me gusta No, mi hijito No ¿No te gusta? No 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 No, te encanta Ven que trabas Te acabas todo Si no tuvieras bien flaco, desnutrido Tú no cocinas nada Todo te atarrabas Y eso que no te gusta Solo te gustaba Ja, 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 ja Ay, doña Oh, estoy bien Oh Oigan, era posada, no aborrachear Ey, yo también Güey, imagínate que luego de Mamá, escucho borroso Mamá, métame en arroz Para las que quieren bajar peso ¿Cómo chingados? Si sigues comiendo como si no hay mañana chingados Puta madre, mija Lo que va a hacer es soplarme tres pedras Sople 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 una vez usted también No, es que yo si yo la cago No te parece que no confío en usted Yo la de esta Opa, ven Opa, ven 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 No, madre No, madre Ahí va, te atropeo, man Ahí va, la llave, mierda Ahí va ¿Qué, qué, 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 qué ¿Está bien? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda pincha mora? Adel, necesito ayuna ¿Qué o qué? ¿Qué? ¿Bajar a alguien? No ¿Entonces? Mi novio me dejó y no sé qué hacer ¿Y qué quieres hacer? ¿Rugarle o qué? No, amigo, ponte las pilas Un chingadamada de hombres ahí en el mundo Es que todavía lo quiero ¿Estás? Baja la voz ¿Estás pendeja o qué? Te acabas de poner los putos cuernos Y tú lo vas a rojar otra vez ¿Qué pasa contigo, pendeja? Yo acabo pensando que tú eres una chingona Y yo haciendo no sé qué Y me sales con la mamá de que todavía lo quieres No, amiga Dile, dile allá que te ayuden Porque aquí no, yo no te puedo ayudar Te voy a perdonar Lo voy a hacer Necesito nuevos amigos Amor, amor ¿Qué pasó, Coco? Di queso ¿Queso? Te la meto hasta el pescuezo Ay, qué chistocito Sí, papita Papita No me llega hasta el pescuezo Porque la tienes muy chiquita Déjale tu pinche de papá De ver Reíte, pues Reíte, reíte, reíte Guapita, reíte Reíte, reíte Oh, yeah First day of border patrol, baby Primer día Llegas tarde Pero es que yo tenía que parquear Parquear Está bueno ¿Vas a saludar o qué? Buenas navias a todos Gracias ¿Qué dijo? Como ustedes ya saben No podemos permitir Que nadie cruce la frontera ¿Qué? Eso es difícil ¿Cómo vamos a cachar a todos? Este güey Dijo a cachar Oye, te iba a asquear ¿Cómo podemos ayudar a los tíos? Perdóname, pero no podemos ayudar a tu familia a cruzar la frontera ¿Qué pasó? Ponte a trabajar Ah, ok Estoy listo para workear Ay, no mames Están jumpiando ¿Tío? ¿Qué onda, mijo? No seas malo Déjame cruzar ¿Qué onda, tío? Pasa Primer día ¿Ya dejaste a alguien cruzar? No me planeas Yo no hice nada ¿Cómo que no? Estás despedido ¿Esto qué? ¿Qué significa? ¿Cómo estás, bendejo? La verga, güey Verga, bendejo ¿Ocho, tío? Diez, güey Diez? Ya ¿Qué onda, güey? Diez, güey, bendejo ¿Qué onda, la verga? Cinco, cinco Cinco, cinco, qué, güey? Ya es rojo ¿Y? Ya, rojo, cinco Blanco, tres ¿Cuántas? Sácale, güey Ah, verga Bendejo Bendejo Yo, bendejo Tú, bendejo Diez Diez, qué, güey? Diez, güey Vete la verga Verga, bendejo ¿Va a cobrar, güey, eh? Adiós Gracias, pendejo Amanos, pendejo Adiós, adiós, pendejo Allá está la gente, güey Adiós, pendejo Vete la verga Dame nosotros tres bolas Adiós Adiós, pendejo Muerte, güey Gracias, pendejo Vete la verga, muerte Gracias, adiós Disculpe, caballero ¿Todo bien por aquí? ¿Por qué lo pregunta, maestro? Pues porque hace diez minutos Le traje la sopa Y no se la ha tomado Ah, por eso Pruebe la sopa ¿Qué, pero por qué? ¿Está fría? ¿Se la puedo descalentar? No tengo ningún problema No, 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 no No está fría Pruébelá, por favor ¿Qué, pero por qué? Le salió un pelo No tengo ningún problema Voy, sacarme y vuelvo No, no hay ningún pelo Pruébelá, por favor Le falta sal Ahora le traigo el salero No, no, no Vení, vení No hace falta sal Probadla, por favor Está bien, pues ¿Dónde está la cuchara? Exactamente ¿Dónde está la cuchara? No me la trajiste, idiota ¿Cómo querés que tome la sopa? Ay, me olvidé detrás de la cuchara Discúlpeme, ahora vengo